Y más bravo que nunca mi viejo, ahí le va mi compadán, pierro Y por para el Chihuahua, oiga Como esta cabrón pa' que me tumben al contrario Ya me hice más bravo y va como recordatorio Si toren la piedra mejor corran o respondo Hasta en aguasas los barcos se nos la vean Agarre confianza pero hasta los perros mean No más tienen chance a quien les brinda una comida Que tanto es tantito no me asusta ver el suelo Así de cerquita pues de allá abajo venemos Aquí se levanta un ojo sin miedo le atoramos Que de donde vengo ya lo he resaltado De Parralia y tengo muy grandes recuerdos Mi tierra es Chihuahua Donde sea lo digo Acá por donde ando las tormentas son de arena Aquí sale en verde radico en la finiquera Le doy duro al jale para llenar mi cartera Por allá en la calle no faltan los traicioneros Pero me concentro mucho más en los que quiero Pa' mí son mis hijos, mi familia es lo primero Me toca la banda muy seguido y me cogero Con grandes artistas a mis él llegan saludos De gente importante y de frente me dan su mano Que suene la banda porque festejamos Otro año de vida con cualquier motivo Adán es mi nombre y me volví más bravo Y más bravo que nunca ida